En primer lugar, efectivamente, aunque ya me excursé el lunes, yo el sábado tengo una gran confianza, o tenía, mejor dicho, en pasado, en las autoridades chinas y en que, bueno, han podido, el ejército chino, ha podido contener, meter en cuarentena a una zona con 26 millones de habitantes, que se dice bien y pronto, el problema estaba, y eso yo no lo sabía en ese momento, es que cientos de miles habían salido ya, porque reaccionaron demasiado tarde. Lo que dije el lunes fue una noticia que me dieron el domingo un amigo americano, que está conectado, digamos, con todos estos temas militares. Entonces, en Estados Unidos hay una instalación en Pensilvania donde hace lo mismo que la de Wuhan, es decir, ahí prueban y desarrollan toda una serie de virus para la guerra biológica, pero de la misma manera que desarrollan esto para la guerra biológica, desarrollan también cómo contenerla. Y entonces, lo que me dijo este amigo es que los chinos les habían confesado a los americanos, al Pentágono, básicamente, y entiendo que a la Casa Blanca, naturalmente, que se había producido una fuga en un complejo parecido al de Pensilvania. Pero así como en el de Pensilvania tienen muchísimos medios de contención, los chinos no los tenían. O no los tenían, o la verdad es que al principio no se lo tomaron demasiado en serio, y cometieron una cantidad de errores verdaderamente brutales. Por ejemplo, que les he dicho, que después de que se propagara el virus, el día 31, es que han salido cientos de miles de personas, salieron de Wuhan hasta que se decretó la cuarentena. ¿Qué les han pedido a los norteamericanos? Bueno, les han pedido ayuda material, y fundamentalmente entiendo que una de las cosas que me decía este, más importantes, que necesitan los chinos ya mismo, son todos estos trajes que son estancos completamente para tratar los virus, sobre todo los médicos y las personas que tienen que estar en contacto con los afectados. Hoy, desgraciadamente, y también tarde, porque yo me he equivocado, pero que se haya equivocado la Organización Mundial de la Salud, porque el día que yo dije eso, la Organización Mundial de la Salud decía que no era demasiado importante. Y hoy han dicho que esto es una emergencia internacional. O sea, que usted se adelantó a la Organización Mundial de la Salud, porque ya el lunes dijo que esto era más grave de lo que parecía, porque es una fuga de, digamos, de un arma biológica. Sí, pero quiero decir, para no, digamos, colgarme medallas que no me corresponden, yo lo que dije fue que no había sido la sopa de murciélago o los animales, sino un escape de una biológica. Pero donde ha estado el error fundamental ha sido en cómo ha manejado el gobierno chino durante al menos 10 o 15 días el tema. La contención. Tenemos aquí a un doctor.